En el área de salud de Pérez Celedón, buscan captar la mayoría de niños que llegan con sus familias a fincas agrícolas, tanto nacionales como extranjeros. Para hacer un llamado a todos los dueños de fincas, no solo también en la parte de cafeicultura, sino también en caña u otras labores agrícolas que se dedica a nuestro cantón y que usualmente reciben familias completas para hacer esas labores del campo. Esas familias casi siempre vienen con niños en todas las edades. Entonces el llamado a esos dueños de las fincas que por favor se acerquen a nosotros con esos niños para nosotros poder completar lo que son los procesos de vacunación. Ya sea que vayan a su evaín más cercano, que en medio de una llamadita contacten a la TAP, que también ellos están disponibles hasta para ir a esas fincas, de modo que no tienen que incurrir en ningún gasto extra, pero lo importante es que nos notifiquen que a su finca llegaron niños para nosotros revisar cómo está su estado de vacunas y de ser necesario se lo actualizamos, porque es muy importante que esos niños estén cubiertos a cómo están los niños de nuestro país para garantizar que no se den enfermedades inmunoprevenibles. La mayoría de estos pequeños vienen desde fuera del país. Son niños extranjeros que vienen, muchas veces nos visitan de la parte de Panamá, muchas veces son familias indígenas que nos visitan y es necesario revisar cuál es el estado de vacunas. Algunos de esos niños nacen extra hospitalarios, o sea, nacen en finca, nacen cuando vienen de camino, entonces no tienen ningún estado vacunal y es muy importante actualizarlos. La idea es que los menores cuenten con sus vacunas y prevengan padecimientos. Se hacen todas las averiguaciones pertinentes, nosotros tenemos sistemas digitales porque ellos vienen en un proceso de migración, ingresan por una frontera, pasan por otros cantones, se quedan un tiempo acá y de hecho van migrando, van hasta la zona de Los Santos, ya tenemos como trazado el camino que ellos hacen, entonces primero verificamos que ninguno de nuestros compañeros los haya captado anteriormente y ya hayan iniciado con ese proceso. Y de ser necesario consultamos a bases de otros cantones, a bases nacionales, hay una relación entre los compañeros que también se dedican a estos procesos, pero ante la ausencia de información, de datos de vacunas, lo que corresponde es aplicarle las vacunas que por edad le tocan al niño. Por estos días ya comienzan a llegar familias para la temporada cafetalera 2024-2025. ¡Gracias!